En Tropical alcancé a tener casi 30 canciones escritas y terminé dejando solamente las 11 canciones con las que sé que puedo vivir el resto de mi vida. En los 44 años que tiene Nietzsche nunca habían hecho una colaboración y la verdad que eso es una medalla. Bueno, Luis Miguel. Me parecería lo máximo escribir una canción que grabar a Luis Miguel. Hey, ¿qué pasa, Combo? Por aquí el Cuervo, eso se lo dice Cuervo y quiero contarles que estoy con un orgullo colombiano, talentoso, compositor. Este señor nos ha hecho reír, llorar, enamorarnos, dedicar canciones. Fonseca, hermano, bienvenido. Muchas gracias, gracias por esta invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes con ese nuevo hijo? Pero feliz. No puedo estar más orgulloso, más emocionado de compartir Tropicalia. Un álbum siempre es tanto trabajo durante tanto tiempo que literal no veo uno o por lo menos no veía yo a la hora ya de poderlo compartir, de poderlo lanzar y saber que ya está al aire, que la gente lo puede, que puede acceder, digamos, a Tropicalia en cualquier lugar. Es muy emocionante. Y en estos pocos días que llevamos de lanzamiento ver los comentarios, lo que sienten con las canciones ha sido muy bonito. Oye, mencionaste algo muy importante y es el tiempo de los álbumes, ¿no? Estamos en un momento donde la música se ha vuelto más desechable, todo es más rápido, ¿no? Digamos que, no sé, antes, pero antes los artistas demoraban dos años, tres años en preparar su álbum. Digamos que ahorita la industria está más acelerada. ¿Cómo te fue con Tropicalia, digamos, con esta nueva industria, no? Tú estás desde antes, viviste como el otro método. ¿Cómo te fue con eso? Bien, yo la verdad es que sigo haciendo mi música de la misma manera, más allá de cualquier cosa que esté pasando. Ahora, aprovecho las herramientas, ¿no?, que hay de las redes sociales, de las plataformas, pero me gusta seguir haciendo la música bajo el mismo proceso y sigo como teniendo mi mismo orden mental para hacer mis proyectos. Me encanta hacer álbumes, me encanta ponerle un nombre a un álbum, ¿no?, como enmarcar como etapas de la vida en los distintos álbumes. Para mí es muy importante. Cuando uno piensa en hacer el álbum, uno dice, van a hacer tantos temas, van a hacer 11 temas, van a hacer 13 temas. Digamos que, ¿a ti cómo te va con eso? ¿O eso se da en el proceso? ¿Qué dices? Tengo casi 30 canciones escritas y de ahí empecé pues a realmente hacer como ese filtro en donde iba escogiendo las canciones con las que más cómodo me sentía. Llegué a 15, produje 15 canciones, ya estaban terminadas y terminé dejando solamente las 11 canciones con las que sé que, sí, con las que sé que puedo vivir el resto de mi vida. Tú dijiste, Sazón, tú llevas muchos años de carrera, muchos éxitos. ¿Cómo escoges, digamos, que los productores del álbum? ¿Te gusta variar que hagan dos, tal, dos? ¿O tienes una persona que siempre está contigo en la producción? Pues es una muy buena pregunta sobre todo para este álbum porque al principio como que pensaba que lo iba a hacer con un solo productor. Ok. Pero después me di cuenta que como Tropicalia es un viaje por géneros tan distintos, pues me fui a hacer cada uno con distintos productores. Entonces, por decir algo, el bolero o colección de recuerdos junto a Gilberto Santarosa y Chucho Valdés lo hice con Yadam González que es un productor cubano que yo sabía que me podía llevar a ese sonido del bolero cubano clásico. La canción que hice con el grupo Nietzsche con Dinero y Sin Dinero el productor fue José Aguirre, el director y productor del grupo Aniche. El merengue que es Pedacito de Playa también me fui a producirlo a Santo Domingo con músicos dominicanos que de hecho hacen parte de 440 de Juan Luis Guerra y así, cada una fue como si tú me quieres la produje con Juanes, cada una fue como un mundo aparte y me parece que dentro de la música latinoamericana pues son tan diversos nuestros sonidos que no puedo pensar como en un álbum con un sonido homogéneo. Cuando uno tiene tantos caballos de la música en Tropicalia al momento de componer las canciones sé que también eres compositor no sé si te gustan los campamentos de composición o no o eres mal de hacer ese proceso solo uno tiene pensada la canción para el artista o uno dice esta iba para Nietzsche pero de pronto papi también se la mandé a Willy García o se la mandé a otros al cero ¿cómo te va con eso y cómo fue ese proceso? Pues el proceso de composición fue interesante porque escribí con mucha gente distintas personas de distintas nacionalidades y como de distintos sabores cada uno hice hice algo que no había hecho que digamos no fue como un como un campamento de composición así como de mucha gente porque tampoco me gusta que sea tanta gente pero pero si nos fuimos por una casa con Yadam González y con un ingeniero y ahí fueron llegando todos los días llegaba un compositor diferente e íbamos escribiendo canciones y cuando las canciones iban saliendo era cuando se me iba ocurriendo a quién invitar ¿a quién? sí no era que dijera bueno voy a hacer una canción para bueno mentiras en el caso de Juan Luis sí en el caso de Juan Luis sí te la pensaste yo pues yo vengo desde hace muchos años soñando con esta colaboración entonces cuando estábamos haciendo si tú me quieres me acuerdo que en la parte que dice como abeja en un panal dije no pues imagínate esto con Juan Luis sería alucinante y ahí le hice la invitación pero así fue con cada una realmente realmente nacía la canción y de ahí nacía la idea de invitarlos de invitarlos ¿de pronto invitaste a alguien que rechazó la invitación o todos dieron sí? no afortunadamente en este en este álbum en este álbum no porque pues a todos yo creo que en la música nos ha pasado que o que o que alguien nos dice mire no muchas gracias pero ahorita no es el momento o no me conecto con la canción cualquier cosa es válida o me ha pasado a mí también que me hacen invitaciones y de la misma manera digo pues de pronto no me veo en esa canción o no es el momento también porque estoy con esto y esto pero no en este álbum no ¿por qué crees que fue la primera colaboración de Nietzsche? no sé o sea todavía fue como todavía no sé no me veo cuando dice yo para Nietzsche nunca han colaborado y será que sí será que no eso fue muy loco pero es que además me enteré que era la primera colaboración después de haber grabado Yanila nos contó pero un tiempo ya después nos dijo es que es la primera vez que hacemos una colaboración yo decía pero la primera vez este año o la primera vez cuando en la historia en los 40 años en los 44 años que tiene Nietzsche nunca habían hecho una colaboración y la verdad que eso es pues una medalla de la vida claro 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 tú digamos que siempre has tenido tu sonido muy característico hoy hoy en día los artistas ya dicen no somos artistas de un género no hacemos música uno ve a un Camilo que está sacando salsa también vemos a muchos artistas que unían del tropipop y del pop de pronto mutando a muchos géneros tú cómo ves eso tienes problema con eso tú dices al revés yo creo que la música está ahí precisamente para eso yo no creo que tenga que haber territorios demarcados en donde uno no puede entrar en uno o en el otro yo siento que mi evolución como músico precisamente ha sido experimentar y jugar con distintos géneros de hecho así he ido construyendo mi carrera haciendo un álbum sinfónico después me haciéndome hacer un álbum en homenaje a la música de Domés Díaz haciendo ranchera haciendo pop haciendo latino haciendo salsa creo que por lo menos para mí eso es lo más interesante y divertido también de hacer en el camino ¿nunca harías reggaetón? no, sí pues he hecho colaboraciones como que tienen como una funcióncita exacto pero no que uno vea reggaetón 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 porque pues no es mi género pero pero me gusta me gusta y de parranda reggaetón es lo máximo y admiro mucho lo que obviamente lo que lo que han alcanzado en el género urbano y admiro muchísimo la como la la hermandad que hay entre los urbanos ¿no? de las participaciones y las colaboraciones y todo esto ¿tú crees que esa hermandad que tienen hoy los urbanos en 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 unos años atrás digamos con todos ustedes los que hacían pop digamos que pop porque eran fusiones nunca se dio tan así ¿por qué crees? porque no no era la cultura no era la cultura no era la cultura y si no era Fonseca con Juanes y aquí Fonseca con todo sí no era no era tanto la cultura la verdad es esa porque yo me acuerdo que sí no sé yo me acuerdo cuando yo lancé por ejemplo Te mando flores que es un álbum que se llama corazón en el 2005 sí no era como que uno de hecho en ese álbum ahora que pienso no tengo ninguna colaboración porque no era como uno no lo pensaba como cada quien en lo suyo estamos sí ¿crees que si hubieran hecho colaboraciones en ese momento de pronto no hubiera sido tan grande ese hito del reggaetón de esa unión o sea de pronto uno decir claro o sea hoy en día colaboran más no más hasta los populares y ya todos están con todos claro porque además al colaborar pues la visibilidad y la exposición pues se duplica literal sí seguro que habrían pasado otras cosas también pero pero pues no sé las cosas van llegando como con el tiempo ¿cómo cómo ves hoy en día el tema del tropipop? digamos que están como retomando de ese auge tan grande que hubo en el tropipop sí me alegra me alegra muchísimo ver el otro día de hecho compartimos tarima con pues con este proyecto que ellos tienen en donde hacen un show alrededor del tropipop me alegro mucho encontrarme con Mauricio Palo de Agua con Sebastián Yepes con San Perde Sin Ánimo de Lucro y ver que tienen tremendo show montado alrededor de todas las canciones de cada uno de ellos y que y que están girando con ese show la verdad que yo pues por obvias razones tengo una conexión de corazón con el tropipop con esa época de la música y me alegra que lo que lo hayan seguido ¿cómo te va de compositor no para tus canciones sino para otros artistas? pues cuéntame que vi que hubo un sueño ahorita que cumpliste que era el tema de Marc Anthony sí hablemos un poquito de eso ¿cuánto tiempo lo soñaste? ¿cómo se dio que lograras hacer esa canción para él? pues esa es una historia bonita porque yo como en el 2002 escribí una canción que todavía creo que esa canción sería increíble en la voz de Marc Anthony y grabé un demo y se la mandé yo no me acuerdo ya ni por dónde ni con quién pero lo que sí estoy seguro es que nunca le llegó nunca le llegó o sea como al equipo o para allá sí, sí eso debió ser un CD que me acuerdo que mandé el CD con el demo eso debió ser un CD que se quedó en algún escritorio en algún lado en algún lado sí eso no pero bueno muchos años después en pandemia con Alex Cuba nos sentamos a escribir un día pues virtual y hablábamos de esas historias porque a mí me acuerdo que me impactó mucho una historia de una pareja que vivía en Nueva York que él viajó a Buenos Aires a trabajo y lo agarra el tema de la pandemia y como todos creyó que era una cosa temporal pues se terminó quedando seis meses en Buenos Aires y hablábamos de eso y a raíz de ahí dijimos pues escribimos una canción del amor en la distancia y de ahí escribimos en la distancia que es esta canción que cantó Marc y la verdad ¿cuánto se demoró Marc en decir sí o qué pasó cómo fue ese trámite desde que le mostraste la canción hasta la salida? yo creo que fue muy rápido en decir que sí él es muy intuitivo y primero le gusta oír las canciones lo más sencillo posible guitarra y voz piano y voz a él no le gusta que uno le mande la canción producida con demo entre más sencillo mejor entonces así se la mandamos guitarra y voz y conectó de una y además tuve el gran privilegio que me invitara al estudio el día que la estaba produciendo y acompañarlo ahí en la grabación a él y a Sergio George y ver todo el proceso de cómo iban construyendo no, eso fue alucinante yo no podía creerlo porque yo decía pues sueño desde hace muchos años que se esté cumpliendo es lo máximo ¿a qué otro artista te gustaría dar una canción? o sea, ya Marc Chuliado pero que tú digas pues he tenido la oportunidad de escribir digamos que no es algo que haga normalmente pero por ejemplo Alejandro Fernández grabó una canción mía que se llama Eres Juanes también es un gran amigo pero aparte de eso ha grabado canciones que hemos escrito juntos ¿quién más? por ahí Paulina Rubio también grabó una canción ahí he hecho ciertas cositas cuando cuando sobre todo cuando ¿hay alguien en mente ahí que tú digas de pronto bueno pero es que los que se me ocurren ellos escriben sus canciones entonces no me imagino bueno Luis Miguel Luis Miguel me parecería pues lo máximo escribir una canción que grabara Luis Miguel ¿y cómo eres tú de receptivo cuando digamos oiga tenemos de pronto una canción para Fonseca tú quieres también 100% 100% de hecho en este álbum en Tropicalia solamente hay una canción que no escribí yo que se llama La Terquedad que es la ranchera y fue una canción que un día me encontré con Juan Pablo Vega y me dijo le tengo la canción le tengo la canción yo la escucho ahí y él y él y él escribió esta canción con Navales y desde que me la mandó también me acuerdo que dije ya voy al día de hoy ¿cuál ha sido la canción que más te ha representado éxito en tu carrera? ¿qué creas tú? pues Te mando flores fue digamos y sigue siendo una llave mágica que me ha abierto y que me abre muchas puertas pero Eres Mi Sueño yo creo que podría estar también ahí en esa categoría pero podríamos hablar que el éxito de Te mando flores en temas monetarios a Eres Mi Sueño o El Arroyito fue totalmente diferente digamos si actualmente por los streams de pronto era mejor que por los discos o cómo lo ves tú? no porque igual en los streams también es una canción pues muy fuerte dentro de mi mundo pues dentro de mi mundo digital al igual al igual que Eres Mi Sueño al igual que Arroyito Ben ok si yo creo que si hay como una como de cada disco que uno dice son las que veo siempre pero hay simples corazones oye si hoy pudieras escoger una canción para que mi parche la escuchara de Tropicalia que sé que son 11 temas durísimos hoy hoy cuál canción recomendarías y por qué? o sea la posibilidad de escuchar una que tú digas papi esta es La Psicóloga La Psicóloga sí porque me ha sorprendido mucho y ha sido muy bonito ver como en a muy pocos días de haber lanzado el álbum la cantidad y los miles de videos que he recibido por TikTok de gente y de psicólogas alrededor del mundo mandando videos con la canción de la psicóloga y ver como un mensaje porque mi esposa es psicóloga yo le escribí esta canción a ella en donde pues literal digo yo no tengo que hacer fila para ir a terapia porque la psicóloga más bonita la tengo en mi casa wow y claro es una canción muy sentida porque al final del día es absolutamente cierto que es ella la que me maneja y me ayuda a resolver mis temas pero pues yo creo que al final en las parejas pues siempre pasa eso el uno con el otro siempre se va apoyando en eso y ha sido muy bonito ver gente poniendo sus videos y dedicándola y no sé como que recibieron ese mensaje de una canción que el coro dice por ejemplo si la mente no está estable no camina el corazón y ponen esa frase y ponen entonces pues bonito recomendar eso que bonito oiga para la gente que necesita la psicóloga ahí está y para las psicólogas también por favor que hayan la escuchen ¿cómo te haces las plataformas digitales? bien si tienes un cronograma lo estás moviendo si mamagallo si digamos que sobre todo trato de hacerlo muy en mi estilo porque yo me acuerdo cuando arrancó por ejemplo el tema de los stories al principio yo trataba como de grabarme y yo decía no esto no es lo mío entonces me siento raro porque me puse filtro entonces pongo manejo como el tema muy con lo que yo me sienta cómodo y bueno así voy manejando las redes bueno pues a usted escuchar Tropicalia que está increíble son 11 canciones increíbles con colaboraciones muy chéveres de toda la raíz de aquí este caballero orgullo colombiano papá muchos éxitos gracias aquí por el espacio a ti hermano gracias el tiktok hermano y pues esto te lo dice Cuervo con Ponseca señores Tropicalia me dice cuál es su favorita por allá señores un abrazo grande para todos chao